Hola, hola, mis amores. Buenos días. El día de hoy vamos a trabajar ya el curso de geometría. Muy bien. Para ello vamos a colocar la fecha de hoy. Ya, hoy estamos jueves 21 de mayo. Miren, mis amores, ya se va a acabar el mes. Ya, muy bien, chicos. Vamos a recordar un poco lo que hicimos en la sesión anterior. Ya, ¿se acuerdan que hablábamos de un segmento, verdad? ¿Qué era un segmento? Un segmento era una porción de rectaña que estaba nominada por dos puntos. Por el punto inicial, por el punto que empieza y por un punto que termina. En este caso, el punto A y el punto B. A esto le llamábamos segmento, ¿verdad? De un punto a punto le llamábamos segmento, ¿no? En la clase anterior también vimos el punto medio, ¿verdad? Que dividía ya al segmento en dos partes iguales. Que es decir, que si un segmento medía 10, entonces el punto medio, ¿no? Dividía en 5U y en 5U. Porque dividía en dos partes iguales. Muy bien. El día de hoy vamos a hacer operaciones con segmento. Y vamos a utilizar la adicción. Muy bien. Para ello, vamos a recordar aquí qué es un segmento. Como les explicaba, ¿verdad? Un segmento es una porción de recta, ¿ya? ¿Verdad? Que está nominada por un punto A y un punto B. Que es A, son sus extremos, ¿no? A y B son los extremos, ¿no? Ahora, ¿cómo se va a escribir segmento AB? ¿Cómo se escribe? Ah, puedo poner AB con mayúscula, AB con mayúscula, o también AB y una raya arriba, ¿verdad? Correcto. Ahora, fíjate aquí. M es igual a medida, ¿verdad? Entonces, esto quiere decir que medida del segmento AB. Muy bien, ¿cuál es la medida del segmento AB? ¿Cuánto vale AB? A ver, vamos a pensar. Miren aquí. Ah, la medida del segmento AB es A. ¿No? A es cualquier número, por lo que estoy poniendo en general. Esto me tengo que acordar, ¿ya? La medida del segmento AB es A minúscula. Es lo que vale, ¿verdad? Puede ser 20, 30, 40, no me está especificando. ¿No? Muy bien. Para ello, tengo que recordar que las operaciones con segmentos, ¿cuál es el objetivo? ¿No? Las operaciones con segmentos son aquellas en la cual nosotros tenemos que hallar, ya, el segmento que nos piden hallar, ¿no? Porque ahí vamos a tener que hallar un valor del segmento, que es lo que nosotros tenemos que encontrar. Muy bien. Ahora, fíjate aquí, antes de empezar con las operaciones, ya, vamos, vamos a recordar esto. Miren, por ejemplo, segmento AB vale 7 unidades, ¿verdad? Segmento AB y segmento BC vale 3 unidades. Muy bien. Aquí voy a poner entonces, recuerda que segmento AB más segmento BC, claro, segmento AB más segmento BC es igual, ¿ya? Es igual a, ¿cuánto me dirá segmento AC? Todo esto, a ver, ¿cuánto me dirá todo esto? Tengo que sumar, ¿verdad? ¿Cuánto mide AC? A ver, ¿cómo hacemos? Qué fácil, Luis. Vamos a reemplazar aquí. Segmento AB vale 7 unidades, ¿correcto? Segmento, segmento BC, ¿cuánto vale? Vale 3 unidades, ¿verdad? Y segmento AC, ¿cuánto vale? A ver, vamos a poner aquí la X. Entonces, segmento AC, como no sé cuánto vale, yo no sé cuánto vale, lo voy a colocar la X, una incógnita, ¿ya? Porque esto es lo que yo tengo que hallar. Muy bien. Ahora, sumo 7 unidades más 3 unidades, ¿cuánto es? 10 unidades. Y 10 unidades es igual a, X es igual a 10 unidades, ¿verdad? Muy bien, mira, acá también lo podemos hacer de una forma observativa nada más, porque si yo sé que AB vale 7 y BC vale 3, sumo 7 más 3 es igual a 10, ¿verdad? Pero también hay que seguir este procedimiento, ¿correcto? Muy bien, ahora vamos a pasar a la siguiente, ¿ya? Al siguiente ejercicio, ¿en dónde? AB vale 4 unidades, BC vale 6 unidades y me piden hallar cuál es el valor de X. Es decir, ¿cuánto mide el segmento AC? ¿Cuánto mide AC? Muy bien, si yo sé, ¿ya? Y voy a sumar cada parte de los segmentos y lo voy a igualar con el total, ¿ya? ¿Cómo hago mi sumo? A ver, a ver. AB, segmento AB, más segmento BC, es igual a segmento AC, ¿verdad? Ahí está todo esto, segmento AC. Entonces, ahora lo que voy a hacer solamente va a ser reemplazar. Bueno, mis, ¿cuánto vale el segmento AB? A ver, segmento AB vale 4 unidades. Y el segmento BC, BC vale 6 unidades. Es igual a... Y AC, AC es X porque no sé cuánto vale, ¿verdad? Muy bien, lo voy a poner X, una incógnita, no sé cuánto es su valor. Y ahora, mira qué fácil, 4 más 6, ¿cuánto es? 4 más 6, ¿cuánto es? Es 10 unidades. Esto es igual a X. Muy bien, ¿vieron? 10 unidades es igual a X. Entonces, ¿cuánto vale X? X vale 10U. Muy bien, mis, qué fácil. Ahora aquí también. Calcula el valor de X, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a tener que hallar cuánto vale el segmento AC. Ah, voy a tener que hallar cuánto vale todo esto, mírame. Pero para ello me están dando datos, como el valor del segmento AB y el valor del segmento BC. ¿Verdad? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que sumar, ya, estos segmentos, ya, e igualarlos, ¿no? Con X. Muy bien. Entonces sumo segmento AB más segmento BC. Sumo todos los segmentos y lo igualo con el total, con el todo. A ver, AC, ¿verdad? Es el total. A, C. Muy bien. Ahora lo que voy a hacer es reemplazar nada más. ¿Cuánto vale el segmento AB? Seis unidades. Correcto. ¿Cuánto vale el segmento BC? Cinco unidades. ¿No? ¿Y cuánto vale el segmento AC? AC vale X porque no conozco el valor, ¿no? Desconozco. Esto es lo que yo tengo que hallar. ¡Qué fácil! Me sumo 6 más 5. ¿Cuánto es 6 más 5? Muy bien. Es igual a 11. Eso, correcto. Entonces 11 U de unidades es igual a X, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale X? Vale 11. ¿Correcto? Vamos a ponerle aquí. X es igual a 11 U. Yo sé que ustedes a la vista nada más lo saben. No suman 6 U más 5 U y es igual a X es igual a 11. Ya, pero me gustaría también que puedan aprender con este procedimiento que más adelante también, ya, lo vamos a ver, pero con otras operaciones. Ya, vamos al número 3 ahora, miren. En el número 3 ya estamos viendo más segmentos. Tenemos segmento AB que vale 5 unidades. El segmento BC que vale, ¿cuánto? 4 unidades. Y el segmento CD que también vale 4 unidades. Muy bien. Ahora tenemos más segmentos, ¿verdad? Pero todo esto de A a D es igual a X porque es el total. No sabemos cuánto vale de A a D. ¿Qué voy a hacer mis...? Voy a sumar aquí cada segmento. Cada parte de estos segmentos, ¿ya? Y luego lo voy a igualar con X. A ver, sumo segmento AB más segmento BC más segmento CD, ¿ya? Es igual a segmento AD, ¿verdad? Segmento AD es el punto donde empieza y donde termina, que sería el total. Correcto. Ahora reemplazo. ¿Cuánto vale segmento AB? Vale 5 unidades. Muy bien. ¿Cuánto vale segmento BC? Vale 4 unidades. Correcto. ¿Y cuánto vale segmento CD? A ver, vamos a pensar cuánto vale segmento CD. Vale 4 unidades. ¿Y cuánto vale segmento AD? Ah, vale X porque desconozco su valor. Correcto. Ahora voy a sumar. Sumo 5 más 4 y más 4. A ver, empiezo. 5 más 4, ¿cuánto es? A ver, 9. Correcto. Y 9 más 4 es 13. Correcto. 13 U de unidades. ¿No? Muy bien. Y bajo X. Ahora sí. ¿Ya? 13 unidades es igual a X. Ya lleve el valor de X. Aquí voy a poner. ¿Cuánto vale X? 13 U, ¿verdad? Muy bien. ¿Ya? Ahora también vamos a ver el cuarto ejercicio. Vamos a calcular el valor de X. A ver, me dicen que la suma de ambos segmentos va a ser igual al total. ¿Verdad? Sumo entonces. Segmento AB más segmento BC es igual a segmento AC. Sí. El punto donde inicia, el punto que termina es el total, ¿verdad? Es el todo. Ok. Reemplazo. ¿Cuánto vale segmento AB? 5 unidades. Muy bien. ¿Cuánto vale segmento BC? ¿Cuánto vale? Segmento BC vale 8 unidades. ¿Y cuánto vale segmento AC? A, C. Todo. A ver, punto donde inicia, el punto que termina, ¿cuánto vale? No lo sé, ¿verdad? Porque es lo que yo tengo que hallar, es el valor desconocido. Ahora, sumo, ¿cuánto es 5U más 8U? Es igual a 14.